Fede Val hizo una nota hoy, en Mañanísima, el programa de Carmen Barbidi. Adivinen de quién habló. ¡Ay, de Janina! No me digas. ¡Jurálo! Y después no quieren pelear conmigo él y Carmencita. Otra vez. Escuchémoslo a Carmencito y a Carmencita. ¿Te amigaste con Janina Latorre? ¿Qué pasó? Hay que amigarse para estar peleados, hay que ser amigos, hay que amigarse para ser amigos antes. Y yo no soy amigo de Janina, mis amigos no son de la televisión. ¿Qué pasó? Básicamente me mandó un mensaje en un momento por una cosa que estaba pasando. Nada, algo muy random que no viene ni al caso. Me mandó un mensaje de la nada después de un año y medio. ¿Se equivocó entonces? ¿Era para vos? Era para mí, era para mí. Ah, no sé. ¿Qué te decían? No, decía una cosa de un streaming que estaban hablando de mí. Entonces me alertó y fue como un buen gesto. Me alertó de algo que es lo bueno que yo sepa. Me lo dijo así, me lo tiró y dije, ah, mirá qué buen gesto. Qué bien. Es su manera de acercarse, Fede. Pero qué bien, no sabía. Yo le mandé otro mensaje, le dije, vamos a hacer que vamos a fingir demencia, vamos a hacer como que nada de todo lo que pasó durante un año y algo. Yo como que tiramos a la basura. No, le digo, vamos a hacer un recapituleo de las cosas que me ofendieron, de que dijiste de mí, de mi mamá. Le mandé un audio de ocho minutos diciéndole, acá te equivocaste, acá pifiaste, acá tenés una violencia, una agresividad que no tiene nada que ver. Acá me dijiste cosas que no son. Y bueno, fue muy bueno porque fueron divertidas sus respuestas. Así que nada. Pero terminó bien, bien la conversación. ¿Terminó bien? Me lo trunca, no terminamos, porque fueron varios puntos. Yo creo que le tiré unos cinco puntos donde yo no le reclamaba que no hable de mí. Nunca voy a reclamarle a una mujer del espectáculo como Yarina, que si le llega una data, es como una papa caliente. No la puede tener demasiado. Si le llega a ella, le va a llegar a otro en dos minutos. Y lo que hace ella es ser perfecta en su trabajo. Y se lo dije siempre. Entonces, no le reclamaba eso, le reclamaba de algunas formas. Y hubo una cosa donde sí se estaba equivocando, porque solo escuchó una versión. ¿Cómo, cómo, cómo? Está pareciendo la madre. Tuve un gesto bueno, lo voy a decir, el gesto lo contaste. Contalo. No, lo contaste. Cruzaste los Andes, ¿qué hiciste? No, tuve un... Porque lo conozco y dije, otro quilombo, está de novio, porque en el fondo debo ser buena. Estaba en Miami, me bajó la lobotomía del amor. Era Fernanda Iglesias transportada, que de repente sos buena. Y estaba ahí, estaban en el streaming donde está Lizardo, Lola, Miami, con Zaira, y empezaron a hablar de si recibían mensajes. ¿Viste la típica conversación de un streaming de chicos jóvenes que si te mandaban los famosos mensajes o te chateaban? Entonces empezaron a hablar todas de Fedeval. ¿Alguna tiene mensajes de Fedeval que nunca abrió? Y empezaron todos a abrir el Instagram a ver si había mensajes de Fedeval. Ninguna tenía mensajes de Fedeval, porque viste que él era Instagramer. Y le dicen a Zaira, tirale un mensaje medio random para que él crea que te lo estás levantando para ver cómo reaccionó. Hicieron que pique con Zaira y con Zaira puede picar rápido. Le digo, escucha, estás en el Instagram. Qué buchona, buchona la producción. Sí, lo estoy contando, mirá. Tira Pampita. Estaba tomando mate, dije, esto va de un quilombo, pensé. Y agarré y le dije, no, aparte se la tiré como diciendo, Zaira te está escribiendo mensajes como para levantarte, seguís el anjoda, lo van a levantar en rooming. Porque por ahí ni abría el mensaje de Zaira. Bueno, se lo tiré, de hecho él le contestó bien gracioso, Zaira lo leyó al aire, y le lo avisé a una productora de afuera. Y me agradeció porque él es capaz de tomarlo para otro lado, ¿me entendés? Él la invitó a cenar a un partido de polo, no sé, estuvo bien la contestación. Y le avisé eso y a partir de ahí, ¿para qué? Yo quería que termine ahí la conversación, no me quería ni entablar, tampoco me quiero negar. Se enganchó, se enganchó y me dijo, mirá, yo tengo una cosa trabada con vos hace un montón, no sé qué. Tengo cinco puntos a discutir. ¿Y me mandó un audio de ocho minutos? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿La ley, Omnibus? Ocho minutos. El TNU. No, no lo escuché todo seguido, lo fui escuchando, paraba, en eso me bañé. Pero pará, ¿te hizo un audio por punto o todos eran así? Todos en los ocho minutos y después los demás eran largos. Y le fue contestando la verdad. No se quejaba de la madre que le mandaba los audios largos. No le iba a sobre ninguno de los... Me dijo eso, que laburo excelente, que soy bárbara, que él entiende, que lo haya contado, que no tenía la otra campana. No necesitaba ninguna campana. ¿Por qué otra campana? Porque tenía el cuento perfecto. La de él sería la campana. Era la que menos interesaba. La versión de él. O sea, tenía el cuento perfecto. Estaban los chats. Vídeos, chats, audios, cuentos. Me empezaron a llamar todas las ex. O sea, el cuento no necesitaba la respuesta de él. Claro, ¿qué iba a decir él? Porque todo era verdad. De hecho, nunca me lo negó. ¿Qué iba a decir él? Aparte, en ese caso, inmediatamente. Cuando vos lo contaste, Albertario se hizo cargo. O sea, más veras y de él, es enojado por el enfrentamiento con la madre. O sea, y yo le digo, el enfrentamiento con tu mamá, lo empezó ella, se metió ella, me enloqueó ella y me insultó ella. Saraca. Sí, porque yo no tenía nada que ver con ella, con vos de última, que vos me putés, que me llames enajenado, que te entiendo por qué te mandé al frente como loca. Pero tu mamá no venía a cuento porque vos no tenés 12, tenés 32. Sí, hay que avisarle a los famosos que no hay que hacer esas cosas. Lo que pasa es que como Carmen siguió haciendo un montón el tema en el programa, pero no es un tema. O sea, a Carmen le rendía y lo siguió haciendo. Bueno, a ella le rendía y no lo asume. En todo caso, el enojo tendría que ser con Carmen. Y después se subió, se subió, se subió el drama que el marido, que no está más. Y yo hoy la escuché a Carmen a la mañana que contó cómo la cagó la cartera del vivitón, que se quería ver. Hoy volvió a decir, planeé matarlo. ¿Por qué ella puede decir eso y yo no puedo repetir sus palabras? Claro. Si yo lo único que hice, le dije, digo, mira, a vos le dije la verdad. Se llama citar. Si vos te sentís ofendido porque yo te retrotraje a la memoria de tu papá, a vos sí te podría disculpas. Pues tu papá... Ahora me llama la atención.